¿Cuál fue la clave principal para llevar a este equipo hasta la serie final? Mira, la clave es los muchachos, definitivamente. Yo no me canso de elogiarlo. Aquí, este grupo que ha tocado este año el Licey ha sido extraordinario. Desde el primer día de práctica, desde los entrenamientos, aquí hay unos líderes que me han hecho el trabajo más fácil. ¿Cómo te llamarías? En el caso de Maya, en el caso de Diori, en el caso de Miranda, de Beltré, de líder, luego yo Bonifacio, Anderson Hernández. Unos líderes que han hecho que este equipo se mantenga con un closeout extraordinario. Por ende, yo hay veces que no juego elementos y están tranquilos porque saben que hay confianza, que hay buena comunicación y eso ha hecho que este equipo sea especial. Dicen que la mucha confianza abunda el peligro. ¿Existe eso en los Tigres del Licey? Vamos a jugar duro todos los días. Simplemente ahora yo jugar a lanzar los pitchers con cierta cantidad de pitcheos, los relevos sharp, los jugadores posiciones uno que es otro un día libre, jugarlo al otro día y así vamos a estar trabajando, pero sin dejar la esencia de ganar porque hay tres equipos que están peleando por clasificar y nosotros vamos a jugarle duro a todo ese equipo. Lino, los Tigres terminaron con 11 y 1, ya están en la final. Hay jugadores que entraron a reforzar los tiros del Licey que ya no podrían estar en la serie final. ¿Tiene Licey contemplado ya la sustitución o reemplazo de esos jugadores? Nosotros estamos preparados. Nosotros también tenemos una banca extraordinaria con mucha profundidad, pero tal vez el caso de JC Pérez, que él había dicho que estaba en San Robbins, pero yo tuve una buena conversación con él hoy, muy buena. Vamos a ver si él se inclina por quedarse. Bueno, darle las gracias a Lino y desearle muchas felicidades por su pase a la final. No, gracias a ustedes, gracias a Dominicana, gracias a Manny Hasta, a su grupo, a la gente que me trajo, a la gente que apostó en mí. De verdad que los felicito, les doy las gracias y todavía a Licey para rato. Vamos a ver qué pasa si nosotros podemos coronarnos. Ya por último, un mensaje a esa fanaticada liceísta. Que nos sigan apoyando, que han sido extraordinarios todo el año. Que ya ven, mis muchachos del primer día han jugado duro, se siguen, ¿qué te puedo decir? Son unos guerreros, no se rinden y eso es digno de admirar. Dios les bendiga a ellos, que ahora es que viene lo bueno. Las palabras del dirigente Lino Rivera. Gracias. 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 Gracias.